Bueno, entonces este es nuestro programa de maestría en epidemiología clínica que es 100% virtual, que tiene espacios sincrónicos con los profesores, pero que una gran parte del tiempo el estudiante o nuestros estudiantes estarán realizando trabajos, foros, talleres, lecturas indicadas por los profesores en las plataformas virtuales de nuestra maestría. Por lo tanto, tiene una combinación de estos dos ambientes. Los espacios sincrónicos son semanales en cada uno de los cursos y están muy guiados por la metodología de aprendizaje activo de nuestra universidad. Y CECI, por lo tanto, estos espacios sincrónicos con los docentes van a estar muy encaminados a resolver preguntas, inquietudes o aclarar de pronto algunos conceptos o algunas de las actividades que se hayan programado. Nuestra maestría tiene 56 créditos académicos y se va a desarrollar en cuatro semestres con un enfoque sobre todo clínico con preguntas tanto de factores de riesgo, de diagnóstico, de tratamiento, de predicción, de pronóstico, en el quehacer, que forman parte del quehacer de nuestros profesionales de la salud. Es una maestría en profundización que tiene un énfasis muy particular en el análisis de datos, al cual se va a estar llevando a cabo en todas las asignaturas y cursos que hemos diseñado para ustedes, incluyendo la aplicación de novedosas metodologías, incluyendo aquellas de análisis estadístico. Tenemos la posibilidad, o hemos abierto la posibilidad, que nuestros estudiantes realizan sus trabajos de grado con fuentes secundarias, siempre y cuando éstas cuenten con una buena calidad en la recogida del dato. Y lo principal, también tenemos la compañía de docentes de alto nivel de nuestra Alianza Profunda por la Vida y CECI y FBL. Aprovecho para compartir la gran noticia que por segunda oportunidad hemos obtenido el primer puesto en el ranking de The Times Higher Education, el primer puesto en Colombia como universidad, y nuestro aliado, la Fundación Valle de Lili, pues creo que es conocido por muchos que ha ocupado el primer puesto en muchos rankings, el primer puesto en Colombia en muchos rankings nacionales e internacionales. ¿Quiénes son los estudiantes que esperamos puedan ser parte de nuestro programa? Profesionales del área de la salud, egresados de pre o posgrado de una institución de educación nacional o extranjera, o profesionales de otras áreas del conocimiento que se desempeñan ya o proyectan desempeñarse en el campo de la investigación clínica en cualquiera de los niveles de atención. Esperamos que a la salida de nuestro programa nuestros egresados sean capaces de diseñar sus propios proyectos y ejecutarlos, además que sean capaces de asesorar a otros que necesiten apoyo en un momento determinado y sobre todo también amparado en la metodología de la Universidad y CECI, que sean capaces de aprender de manera autónoma y que estas formas nuevas de aprendizaje pues puedan emplearla incluso después de haber terminado sus estudios. Queremos desarrollar tres competencias principales, la primera la solución de problemas clínicos, queremos responder preguntas relacionadas con todo lo que le había comentado anteriormente del quehacer del profesional de la salud, que contribuyan a mejorar las prácticas clínicas a nivel individual y también en la gestión de servicios de salud, queremos aplicar recursos analíticos pertinentes y actualizados según el estado del arte para obtener respuestas válidas a preguntas de las ciencias clínicas, esto relacionado con nuestra competencias clínicas, esto relacionado con nuestra competencia de análisis estadístico y por último pero no menos importante nuestra competencia en ética para garantizar la protección de los derechos y bienestar y seguridad de los pacientes o participantes de los estudios clínicos con valores éticos aplicados a la práctica de la medicina basada en la evidencia y a los proyectos de investigación. Brevemente nuestra malla curricular en primer semestre tiene cinco cursos en el segundo semestre también va a tener cinco cursos en el tercer semestre cuatro y en el cuarto semestre tres cursos. Estos cursos permitirán desarrollar las tres competencias que les había comentado anteriormente, por ejemplo en primer semestre tenemos el curso de diseños epidemiológicos, de atención clínica basada en evidencia, herramientas para el análisis y visualización de datos, fundamentos de bioestadística, bioética y buenas prácticas clínicas. En segundo semestre continuamos con el segundo semestre continuamos con evidencia para el proceso diagnóstico, otro curso de planeación y conducción de ensayos clínicos. En el segundo semestre empezamos el trabajo de grado, aunque se supone que en primer semestre empecemos a avanzar ya en tener una posible pregunta de investigación. También tenemos un curso de epidemiología para datos de recolección rutinaria y un curso específico de aseguramiento y control de calidad. En tercer semestre tenemos dos selectivas a las cuales nuestros estudiantes pueden acceder a una de ellas, una en ciencia de datos y otras en calidad y epidemiología hospitalaria. Continuaremos con el desarrollo del trabajo de grado, bioestadística avanzada, revisiones sistemáticas y metanálisis. Y ya por último en el semestre cuarto tendremos un curso donde haremos la evaluación de tecnologías en salud, continuaremos con el trabajo de grado y también un curso para la evidencia en la toma de decisiones. Esta de manera general es nuestra malla curricular y estos son algunos de los profesores, en particular como esta es una maestría 100% virtual, aquellos profesores que han ayudado y han colaborado en el diseño de los cursos que ya tenemos en nuestra plataforma, pero esta malla de profesores seguramente se ampliará con aquellos docentes que puedan participar como tutores de trabajo de grados y también acompañando ya al momento de dictar los cursos el próximo semestre. Entonces, sin más preámbulo, quiero entonces invitar al doctor Alberto Federico García, que es médico de la Universidad Javeriana y cirujano general de la Universidad del Valle. Es un destacado intensivista y cirujano de trauma de la Fundación Valle de Lili con un magister en epidemiología de la Universidad del Valle. El doctor García es profesor y coordinador de la especialización en cirugía general de la Universidad ICESI, ha liderado la formación médica en Colombia y Latinoamérica, recibiendo reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional y es autor de más de 128 publicaciones en revistas nacionales como Colombia Médica, como la Revista Colombiana de Cirugía e Internacionales de Gran Impacto como The Lancet y JAMA. Nuestro profesor, que también nos acompañará como profe de la maestría, va a presentar su conferencia Epidemiología Clínica, una disciplina que cambia vidas. Gracias, profesor. Muchas gracias por aceptar participar en este webinar y sin más preámbulo le doy la palabra. Muchas gracias. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Muy bien, en los siguientes minutos voy a compartir algunas historias a través de las cuales espero mostrarles que a través de la epidemiología uno tiene una herramienta mediante la cual puede cambiar las vidas de comunidades, de personas y de individuos. Algunos datos históricos en las culturas antiguas, en la cultura egipcia, los hindúes, los griegos, en todas las culturas antiguas que dejaron documentos escritos o documentos verificables se encuentran reportes o alusiones a diferentes plagas que azotaron esas diferentes comunidades. Hipócrates, en el siglo IV a.C., utilizó los términos epidémico y endémico, pero no en el sentido en que lo usamos ahora, sino como algo que es propio o algo que es ajeno. En cuanto a las causas de las enfermedades, él estableció la teoría de los humores que fue prevalente durante aproximadamente 10 o un poco más de 10 siglos. Sin embargo, en el siglo V, después de Cristo, se empezó a emplear el término epidemia para referirse a una enfermedad que ocurría en un número inesperado en relación a lo que era conocido en una comunidad específica. Fracastoro, en Venecia, en el siglo XIV, estableció el concepto de contagio. Haciendo observación sobre diferentes enfermedades, vio que algunas se transmitían por contacto directo, otras a través de fómites y otras a través de la contaminación ambiental o de los miasmas. Algunas personas consideran a Fracastoro como uno de los padres de la epidemiología. De Bailo, en Francia, hizo una relación muy completa de las epidemias que azotaron en el siglo XIV diferentes países de Europa. En los siglos que siguieron ocurrió un desarrollo matemático. Inicialmente, desde las cuentas de nacimientos y muertes, pero posteriormente se empezó a desarrollar el concepto de que ciertas enfermedades o ciertas condiciones se asociaban con más o menos riesgo de morir. Ya en los siglos XVIII y XIX, se establecieron buena parte de los principios de la bioestadística que conocemos ahora y se empezaron a sentar las bases de la epidemiología moderna. Y en los últimos dos siglos, pues la evolución ha sido acelerada y se ha trabajado mucho en los modelos causales de las enfermedades que afectan al ser humano. Yo quisiera referirme a algunos hombres que tuvieron unas participaciones muy importantes en el desarrollo de los conceptos epidemiológicos. James Lindt fue un individuo que trabajó en Edimburgo, pero que sin embargo tuvo algunos años de experiencia como médico y como participante de viajes intercontinentales que en esa época tenía unas duraciones entre 10 y 12 semanas. Él encontró que entre otras condiciones el escorbuto era frecuente entre los marineros que podía ocasionar incapacidad durante el viaje y al final del viaje o que el marinero tuviera que quedarse en algún puerto intermedio o que los marineros murieran. Este doctor tuvo la genialidad de seleccionar 12 enfermos que según lo que él describe los seleccionó lo más parecidos los unos a los otros. En otras palabras, tenía implícito el concepto de sesgo de selección. Administró condiciones de ubicación dentro del barco y de dieta semejantes y los dividió en seis grupos de a dos y a cada grupo les introdujo, aparte de su dieta, un componente específico. A uno de los grupos le correspondió consumir dos naranjas y un limón todos los días y encontró que esos individuos presentaron una mejoría dramática de sus síntomas al punto que uno de ellos pudo reincorporarse a sus actividades como marinero y el otro mejoró considerablemente. A él se le considera como el padre de los ensayos clínicos controlados. El doctor John Snow en Londres es considerado como el padre de la epidemiología. En 1854 ocurrió una epidemia de cólera en esta ciudad y él empezó a marcar con los punticos la localización de la vivienda de las diferentes personas que iban falleciendo. En un periodo corto murieron más de 500 personas. Él marcó con cruz los diferentes sitios de donde la gente tomaba las fuentes y comprobó que aproximadamente el 70% correspondía a esta zona y todos ellos obtenían su agua de esta fuente en particular. Entonces él postuló que algo de esa agua estaba contaminando a las personas, clausuró el uso de esa fuente de agua y de esa manera controló la epidemia. Además, formuló la posibilidad de que la materia fecal de uno de los enfermos hubiera contaminado o estuviera contaminando esa fuente de agua. El doctor Semmelweis, que es una persona que tuvo una existencia desafortunada a pesar de que históricamente ha sido muy reconocido. Este reconocimiento solamente ocurrió después de su muerte. Él estudió cómo se transmitía y cómo se podría prevenir la fiebre puerperal. Él era un médico que trabajaba en Viena, pero había nacido y se había formado en Budapest, de modo que era visto por los vieneses como una persona inferior. Él tuvo la oportunidad durante un tiempo de ser el jefe del departamento de ginecobstetricia del Hospital General de Viena y encontró que la mortalidad por sepsis puerperal era alrededor del 10% dentro de los partos que eran atendidos por los médicos y solamente el 3% dentro de los partos que eran atendidos por las matronas. A los doctores les ofendió muchísimo que el doctor Semmelweis estuviera atribuyendo al contacto con los médicos las muertes de las pacientes. De todas maneras, cuando tuvo la oportunidad, instituyó el lavado de manos y eso condujo a una reducción en la mortalidad materna. Estas son las curvas que corresponden a las observaciones de esa época. Esta línea traza el momento en el cual los médicos empezaron a participar en las autopsias. En esa época no se practicaba el lavado de manos y ellos pasaban de la morgue después a atender partos y esta era la mortalidad de sus pacientes comparada con la mortalidad de los pacientes de las matronas. Este es el punto en el que él instituyó el lavado de manos y ustedes ven cómo las mortalidades se emparejaron. Unos investigadores hicieron una observación reciente de todas las muertes de ese hospital desde antes de la llegada del doctor Semmelweis hasta mucho después de que el doctor Semmelweis abandonó ese hospital. El doctor empezó a trabajar en ese hospital en este punto. Esta es la mortalidad materna en esa época. En este momento él se tomó un descanso y un doctor que no le gustaba hacer autopsias, que no iba a la morgue, asumió su reemplazo y miren cómo la mortalidad se redujo. Y en este tiempo murió un amigo del doctor Semmelweis que se infectó haciendo una necropsia y el hallazgo patológico, el hallazgo de la necropsia fue semejante al de las maternas. Entonces él intuyó que algo de los cadáveres contaminaba las manos de los médicos y en este punto instituyó el lavado de manos. Ya ustedes han visto cómo se redujo la mortalidad. Aquí hubo un par de pacientes con otras infecciones que fueron cruzadas a las otras maternas. Aquí hubo una huelga en la ciudad y los médicos dejaron de hacer autopsia. Entonces la mortalidad se redujo incluso en un momento hasta cero. Y a partir de este punto Semmelweis se fue de Viena nuevamente para Budapest. Ustedes ven cómo en los siguientes años, en los siguientes meses, la mortalidad volvió a ser como era antes, más alta dentro de las mujeres atendidas por los doctores que dentro de las mujeres atendidas por las matronas. Pasaron muchos años después de la muerte trágica del doctor Semmelweis antes de que se reconociera su gran aporte. Bueno, ahora quiero dar un salto de un par de siglos a nuestra época presente. El cáncer de cuello uterino al final del siglo XX y en la época presente sigue siendo uno de los más comunes dentro de la población femenina. A final del siglo XX estos eran los factores de riesgo conocidos dentro de los cuales algunos relacionados con la historia obstétrica, el inicio temprano de la actividad sexual, múltiples compañeros sexuales, multiparidad, el uso de anticonceptivos orales eran vistos y eran conocidos como factores de riesgo. Y desde tiempo atrás se especulaba la posibilidad de que algunas infecciones de transmisión sexual también pudieran ser factores de riesgo. El método de prevención era el tamizaje, fundamentalmente, y las terapias se basaban casi como ahora en radioterapia y en cirugía. Estos son los datos del registro poblacional de cáncer de esta ciudad, que es uno de los más reconocidos en el mundo, ya que ha seguido y ha recolectado información durante más de 60 años. Les pueden comprobar cómo desde el inicio del registro hasta la fecha de la realización de esta publicación, las tasas de incidencia del carcinoma de cuello uterino para los diferentes grupos etarios fueron disminuyendo y por otra parte en las mujeres de 45 años las tasas son inferiores a las mujeres por arriba de 45 años. En las líneas punteadas son las mortalidades relacionadas con el cáncer de cuello uterino, que también la distancia entre la incidencia y la mortalidad es mayor en las mujeres de 45 años. Esta reducción, por supuesto, tiene que ver con campañas de tamizaje que permitían la detección precoz del cáncer y el tratamiento antes de que fuera un tumor invasivo. Este grupo en León, del cual formaba parte la doctora Nelly Muñoz, o formaba parte la doctora Nelly Muñoz, una epidemióloga colombiana, trabajó durante años en tratar de esclarecer y de hecho logró esclarecer buena parte del misterio de la asociación entre la infección por virus del papiloma humano y el carcinoma del cuello uterino. En esta revisión que publicaron en 2002 muestran cómo las publicaciones acerca del cáncer de cuello uterino se fueron incrementando y de manera paralela lo fue haciendo el número de publicaciones que tenían que ver con la asociación entre el cáncer del cuello uterino y la infección por el virus del papiloma humano. Ella fue responsable de algunos de los estudios fundamentales que mostraron de manera indiscutible la asociación entre la asociación entre esa infección y el carcinoma del cuello uterino. En este grupo de estudios lo que hicieron fue examinar mujeres que tenían cáncer de cuello uterino con controles de la misma edad pero que no tenían cáncer del cuello uterino y encontraron que la prevalencia de infecciones en el presente o en el pasado por virus del papiloma humano fue considerablemente superior en todos los sitios observados en el grupo de quienes tuvieron cáncer de cuello uterino comparado con el grupo de controles. Haciendo una medida de asociación y en este caso incluyendo un número adicional de estudios se encontró que la oportunidad de haber tenido una infección por el virus del papiloma humano fue 50 veces superior en las mujeres con cáncer del cuello uterino que en los controles que no habían tenido cáncer de cuello uterino. Aparte de esta asociación que no es más que una mera asociación se realizaron una serie de investigaciones que lograron demostrar que era más que una asociación casual se trataba de una asociación causal por medio de experimentos en animales por medio del análisis de la incorporación del material genético del virus a las células de los enfermos se llegó al establecimiento de que no solamente era una asociación casual sino que efectivamente podría hablarse de causa y efecto. En esta gráfica los autores nos presentan la asociación de diferentes factores de riesgo con diferentes tipos de tumor aquí las más poderosas las asociaciones de la infección del virus del papiloma humano con el cáncer del cuello uterino acá las medidas de asociación entre 50 y 500 en este caso ponen riesgo relativo o ponen el OR tratándose de asociación entre el virus de la hepatitis B y el cáncer de hígado la asociación es fuerte pero no tan intensa como la anterior y en el caso del consumo de cigarrillo y el cáncer del pulmón la asociación es fuerte pero aún menos intensa que las anteriores. Aquí vemos cómo examinan qué porcentaje de el riesgo de contraer la infección es relacionada con este factor de riesgo en particular y encuentran que en relación a la infección del virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino entre el 80 y el 99% de todo el riesgo de esos tumores son explicados por esas infecciones. El 60% en el cáncer de hígado y la hepatitis B y el 80% entre el cáncer de pulmón y el cigarrillo. Y haciendo medidas preventivas cese del tabaquismo vacuna contra la hepatitis B ven como la ganancia es 90% de ganancia en cuanto al cese del cigarrillo y en las vacunas para la hepatitis B entre el 40 y el 90%. También se demostró en estudios en diferentes partes del mundo como la infección por el virus del papiloma humano precedía entre 5 y 10 años a la aparición de lesiones precancerosas y esta a su vez entre 10 y 15 años a la aparición del cáncer del cuello uterino. Así que teniendo todas estas evidencias lo que hacía falta era aprovechar esto buscando una reducción de los cánceres de cuello uterino. Entonces volviendo a las pruebas de tamizaje se establecieron pruebas de tamizaje basadas en la detección del material genético de las variedades del virus del papiloma humano que se asocian con el riesgo de cáncer y encontraron cuando compararon en estudios de la mejor calidad posible en ensayos clínicos controlados cuando compararon estas pruebas de material genético versus la inspección visual del cuello uterino humedecido con ácido acético que era muy superior en términos de sensibilidad y especificidad pero también en términos de las molestias que ocasiona tanto hacer la prueba como lo que se deriva de la prueba positiva que son otras pruebas para comprobar el diagnóstico cuando la compararon con la citología convencional o con la citología en líquido encontró que las pruebas basadas en la detección de material genético eran superior sobre todo porque tenían una mejor especificidad y reducía por lo tanto otras acciones como la necesidad de colposcopia y biopsias y por último se trató de establecer si la detección mediante pruebas genéticas solita era inferior a la detección con pruebas genéticas más la citología y se encontró que el rendimiento era semejante solo que agregar la citología agregaba falsos positivos y la necesidad de pruebas adicionales que generan incomodidad molestias y ansiedad en relación a la vacuna se desarrolló una vacuna para las cuatro que incluye las cuatro cepas que se asocian con la mayor parte de los carcinomas en la mayor parte del mundo y esta observación que incluyó a más de millón y medio de mujeres en Suecia demostró que esta fue la tendencia en cuanto a la aparición de nuevos casos de cáncer de cuello uterino dentro de las mujeres no vacunadas esta la tendencia dentro de las vacunadas entre los 17 y los 30 años y esta para quienes fueron vacunadas entre los 10 y 17 años así que sin lugar a duda la vacuna contra este virus previene la aparición de carcinoma del cuello uterino la mala noticia en ese sentido es que en nuestro país donde se había logrado una que el 90% de las personas que debían ser vacunadas se vacunaron a principios de la época de esta vacuna que fue después del 2008 después de una epidemia de pánico colectivo se redujo a menos del 20% así que nuestra tarea es de alguna manera conseguir que las mujeres sobre todo que las mujeres jóvenes y bueno y los hombres también se vacunen para lograr prevenir adicionalmente ustedes ven que la tendencia en cuanto a reducción de cáncer de cuello uterino aquí actualizado hasta el 2012 no se modificó de manera considerable después de la aparición de la vacuna y esto que vemos aquí posiblemente tenga que ver con mejoría aún mayor de las campañas de tamizaje bueno dando un brinco de algunos años en diciembre de 2019 como todos sabemos ocurrió se detectó una epidemia de neumonía de etiología desconocida en una ciudad de China ellos estaban muy bien preparados y en un tiempo muy rápido redujeron un grupo de científicos que incluyeron virólogos infectólogos clínicos en enfermedades respiratorias epidemiólogos y biólogos de diferentes disciplinas y en muy poco tiempo lograron caracterizar la enfermedad esta es la publicación de los primeros cuarenta y un casos en donde describen cuidadosamente las características clínicas de estos pacientes diferenciando los que requirieron cuidado intensivo de los que no describieron también de manera precisa cómo es el curso clínico en términos de la aparición de los síntomas y el desarrollo de complicaciones describieron las alteraciones fisiológicas y algunos de los marcadores que fueron considerados como identificadores de riesgo en los pacientes que sufrían esta infección y lo más interesante la descripción de los desenlaces en donde vemos que la mortalidad para el grupo de los que ingresó a cuidado intensivo fue del treinta y ocho por ciento comparada con el cuatro por ciento de las personas que no requirieron cuidado intensivo dado que esta epidemia se propagó de una manera tan rápida en el siguiente mes apareció esta publicación en donde se muestran la cantidad de casos acumulados hasta ese momento que ya iban seiscientos aquí los que ya habían mejorado por aquí los que habían fallecido y en esta parte de la gráfica los hitos que habían ocurrido durante ese mes desde la detección de esta condición que era específica y diferente a las conocidas previamente la caracterización de un nuevo coronavirus lo cual ocurrió aproximadamente un mes después de que empezaron a tener los casos y la caracterización del genoma del virus que ocurrió un poco más después de transcurrido un mes de la infección y esto fue compartido a la comunidad médica y esto fue utilizado por científicos en diferentes partes del mundo para el desarrollo de las vacunas acá un mes más tarde se muestra como ya en ocho países de Europa se han demostrado casos y en algunos como en Alemania los casos nunca tuvieron contacto con personas de la China solamente este paciente en España ocurrió algo semejante y un mes más tarde como la epidemia se ha ido extendiendo a todo el mundo por acá tenemos Asia por acá tenemos Europa y estas grisecitas América y estas últimas África así que como todos sabemos esto se extendió muy rápidamente a todo el mundo ocasionando en el primer año más de dos millones de muertes y más de seis millones de muertes comprobadas en el segundo año y a la fecha presente cerca de nueve millones de fallecimientos comprobados faltan por saber toda esa cantidad de gente que murió en países en donde los registros no son confiables que seguramente para algunos es entre 60% y el doble a la cantidad conocida pero bueno todos recordamos esta época en la que estábamos recluidos en las que recibíamos todos los días malas noticias de la prensa internacional pero también malas noticias locales que incluían la enfermedad y el fallecimiento de personas conocidas así que esperábamos ansiosamente buenas noticias alguna buena noticia y la primera de mucho impacto fue la publicación de dos ensayos clínicos controlados en octubre de 2020 es decir diez meses después de iniciar la pandemia estos estudios mostraron una reducción del riesgo de muerte para quienes desarrollaban la forma severa de la enfermedad una reducción del riesgo de morir de aproximadamente el 40% de modo que los esteroides se volvieron parte integral del tratamiento queríamos buenas noticias pero esta fue una noticia que es importante en la medida en que estos autores que son de Cali de varias universidades y de varias instituciones de la ciudad encontraron que el uso de ivermectina no se asoció con una reducción o con una modificación en el curso clínico de pacientes con infección por VIH nuestro grupo en la fundación Valle de Lili pudo contribuir con una buena noticia hicimos un ensayo clínico controlado aleatorizado multicéntrico pero del cual el líder y el que aportó la mayor parte de los pacientes fue la fundación Valle de Lili al final de la muestra pudimos pudimos demostrar que esta modalidad de apoyo respiratorio no invasivo de pacientes con la forma severa de COVID redujo el riesgo de intubación de manera significativa y en cuanto a la recuperación clínica los pacientes que fueron manejados con esta modalidad terapéutica mejoraron más rápidamente y esta diferencia fue significativa esto fue publicado alrededor de junio del 2021 y desde entonces hasta ahora ha sido citado más de 160 veces y ha formado parte de diferentes revisiones sistemáticas y meta análisis pero bueno la mejor noticia que esperábamos era la de la aparición de una vacuna y el 31 de diciembre de 2020 se publicó este artículo en donde demostraron que una vacuna basada en un RNA mensajero producido a partir del conocimiento del genoma del virus logró una protección del 95% un mes más tarde otra vacuna semejante desarrollada por otro grupo de investigadores demostró el mismo nivel de protección y un par de meses más tarde otra vacuna de una sola dosis demostró una protección significativa aunque no tan intensa como las dos vacunas anteriores sin embargo hay que recordar que para que una epidemia se controle no es necesario vacunar al ciento por ciento de las personas susceptibles sino que dependiendo de ciertas características de la epidemia vacunar una cierta proporción es suficiente bueno aquí tenemos cómo ocurrió el tema de la vacunación Colombia tuvo un poco más del ochenta por ciento de la población vacunada pero vemos con tristeza que hay lugares del mundo en donde la vacunación prácticamente no llegó y estas las curvas que todos conocemos de muertes acumuladas de muertes diarias por esta infección en donde finalmente después quizás de un alcance suficientemente amplio en todo el mundo de la vacunación pero también de una cantidad lo suficientemente enferma se logró por fin una interrupción considerable de la pandemia hemos tenido algunos picos adicionales y seguimos viendo casos de personas refractarias a la vacunación yo quisiera mirar un par de detalles relacionados con la epidemiología local en este en esta investigación este grupo de autores del instituto CISALVA pues muestran las tendencias de los homicidios en Colombia creo que todos los que hemos trabajado en esto conocemos esta tendencia todos hemos visto con cierto gusto que la tasa de homicidios se bajó de casi 100 por 100 mil a 30 por 100 mil en esta época y ahorita está un poquito por abajo de ese número pero cuando lo comparamos con otras partes del mundo aquí tenemos la tasa de homicidios de Colombia 30 por 100 mil que solamente es superada por algunos de los países de la región y por algunos pocos países del mundo estas tasas de homicidios que parecen bajas siguen siendo altas cuando se comparan con las de países civilizados como sobre todo los países europeos norteamérica no es civilizado en este sentido y tiene una tasa de homicidios no tan alta como la nuestra pero alta pero bueno que pasa con Cali aquí vemos los homicidios el gris el gris sólido hombres en la actualidad 100 homicidios por 100 mil habitantes y mujeres no se libran de esto en la actualidad 6 o 7 homicidios por 100 mil habitantes por año así que Cali no es la excepción de hecho la tasa de homicidios en Cali es superior al promedio del país no sé si ustedes saben quién es el doctor Rodrigo Guerrero él fue él es un epidemiólogo saludrista que ha hecho muchas cosas muy importantes en el ámbito académico pero en el ámbito de la salud pública fue alcalde en dos ocasiones de esta ciudad y tuvo acciones muy importantes para la reducción de las muertes violentas pues que lo hacen considerar como un individuo en la imagen que tienen en otros países un individuo que derrotó la violencia en Cali él partió de la del análisis de la violencia como un evento multifactorial en donde los factores genéticos que son como irremediables solamente representarían una parte y hay algunas cosas como la facilidad para obtener armas de fuego o el consumo de bebidas alcohólicas que facilitan la expresión de las tendencias violentas que no solamente dependen de factores violentos sino mucho más de factores culturales del ejemplo que uno ve todos los días y de las acciones del crimen organizado así que en su primera alcaldía él estableció un sistema de vigilancia epidemiológica de las muertes violentas que permitió identificar situaciones de riesgo que permitió establecer intervenciones casi en tiempo real este sistema es orquestado por el instituto Cisalva de la universidad del valle pero incluye todos los actores que son encargados de conocer y definir acerca de las muertes quienes murieron cuando donde y quizás el por qué murieron y de esa manera quien está manejando la ciudad puede tomar decisiones con las que con las que puede afectar favorablemente la población aquí por ejemplo publicaron en llama hace más de 20 años el impacto del control del porte de armas en ciertas en ciertos días de la semana y ustedes ven que cuando se compara las días en los que hubo la intervención la policía en la calle requisando la gente versus a los otros días se logró una reducción del 17% de la mortalidad por homicidios años después el doctor guerrero viendo que estas políticas generalizadas están como agotando su potencial empezó a trabajar en el control de las bandas criminales en su segundo periodo de alcaldía ustedes ven la cantidad de bandas criminales que fueron inactivadas cada año y como resultado los homicidios que son relacionados con el crimen organizado sufrieron una reducción durante el periodo de la alcaldía del doctor guerrero pero en la ciudad no solamente se han hecho cosas para reducir las muertes violentas también para las relacionadas con lesiones por tránsito y aquí se muestra la tendencia de las muertes de motociclistas y el impacto de diferentes medidas como el uso del casco obligatorio como el uso del casco obligatorio para el conductor y el pasajero como la restricción del horario y el impacto negativo de la disminución del número de policías el impacto positivo favorable del chaleco reflectivo y así sucesivamente así que estas cosas que son casi que contar palitos bien analizadas y bien empleadas sirven para favorecer las condiciones de la salud de la población entonces podemos concluir que la epidemiología es una disciplina que cambia vidas reduce la carga de enfermedad en términos de discapacidad imaginen una mujer que se libra del tratamiento de un cáncer de cuello uterino imaginen una persona que se libra de sufrir insuficiencia respiratoria por COVID con todas las secuelas que eso implica por supuesto que reduce la mortalidad el impacto económico que genera la discapacidad y la tensión de estas personas y la falta de productividad durante el tiempo que están enfermos y todo esto redunda en un mejoramiento de la calidad de vida la epidemiología apoya procesos de salud pública procesos de investigación permite el desarrollo institucional una institución que cuantifica una institución que investiga progresa más que una institución que no que no lo hace y promueve el desarrollo personal los individuos que se ven involucrados en este tipo de actividades pues también experimentan progreso personal estos algunos hitos del centro de investigaciones clínicas de la fundación Valle de Lili desde que se fundó en el 97 hasta que se estableció como un centro de investigaciones hasta que se estableció como una subdirección de investigaciones en la fundación Valle de Lili hay una cantidad de personas que trabajan directamente apoyando los investigadores y dentro de ellos tenemos ocho médicos epidemiólogos y seis epidemiólogos que no son médicos ustedes ven que el resultado de eso es que este hospital es el hospital que más publicaciones produce al año en este país ustedes ven cómo ha sido el progreso en el número de publicaciones cada año pero además no son publicaciones hechas en cualquier parte las azulitas son en revistas no indexadas y las demás en revistas indexadas de alto nivel acá el número de publicaciones por año y el número de citaciones y el índice H y el número de citaciones de la institución y bueno como el ejemplo de lo que la epidemiología puede afectar a un individuo que se desarrolle que se dedica a esto yo hice esto muy tardíamente en mi formación pero ustedes pueden ver cómo antes de esto mis publicaciones eran esporádicas y después de que hice la maestría mis publicaciones dejaron de ser esporádicas a ser muy frecuentes y el número de citaciones se ha incrementado de manera progresiva pero eso más que un beneficio personal es como la prueba de que un individuo ubicado en el sitio correcto con la formación apropiada puede contribuir al desarrollo local al desarrollo regional e incluso como hacen los investigadores de nuestro hospital contribuir al desarrollo de ciertas disciplinas específicas a nivel mundial bueno y eso es lo que quería compartirles les agradezco muchísimo muchas gracias al profesor Alberto Federico por acompañarnos y compartirnos este recorrido histórico que ha hecho de los desarrollos y de los métodos de la epidemiología que se han usado en varios hitos a lo largo de la historia hasta el más más reciente que nos ha efectuado a todos que fue el tema del COVID muchas gracias por su excelente presentación también introdujo algunos conceptos de medidas de asociación de medidas de ocurrencia de medidas de impacto que todos estos son elementos que vamos a ver en nuestra maestría en epidemiología clínica virtual también hizo un recorrido muy amplio escogió muy bien creo que sus estudios pasando desde estudios transversales casos y controles cohortes ensayos clínicos y bueno todos estos elementos le agradezco porque todos estos elementos están incluidos dentro de nuestro programa académico muchas gracias doctor García por esta excelente presentación y bueno a todos ustedes por el honor de escucharme muchas gracias a todos ustedes es un verdadero honor muchas gracias doctor para nosotros por acá pues están felicitándolo en el chat por su excelente presentación y si les parece bien pues pasamos a la parte de las preguntas Katherine no sé si quieres si has visto alguna de las preguntas o las leo como he visto claro que sí tenemos varias preguntitas algo relacionadas con la maestría tenemos la primer pregunta la maestría es sincrónica en todas las asignaturas o solo en algunas zonas sincrónicas bueno este es un programa y aprovecho para responder creo que otras de las preguntas que estaban en el chat es un programa que es 100% virtual ahora dentro de la virtualidad vamos a tener espacios sincrónicos que quiere decir que vamos a estar conectados todos con el profesor y con los demás compañeros del grupo y vamos a tener espacios asincrónicos donde usted va a trabajar en los talleres en la plataforma en las actividades en las lecturas en la visualización de los videos y las otras dinámicas que hemos alistado en cada uno de los cursos usted puede interactuar con el profesor también de manera sincrónica en la respuesta a los foros en la respuesta a los correos a veces en dependencia de los profesores también se crean grupos de whatsapp para interactuar de alguna manera entonces digamos que en todas las asignaturas en todos los cursos que tenemos diseñados tenemos los dos componentes el componente sincrónico y el componente asincrónico teniendo en cuenta que dentro de este último también hay unos espacios de interacción con el profesor aprovecho también porque creo que había otra pregunta que hacía referencia a si en algún momento puede ser presencial es si la maestría está diseñada para ser virtual pero por ejemplo puede suceder que si usted está en la ciudad de Cali al igual que estamos la mayoría de los docentes aunque tenemos docentes internacionales también pues la comunicación con los docentes internacionales siempre va a ser virtual y la idea es que también lo sea con los docentes nacionales pero eventualmente puede pasar que si usted está por acá y puede acordar con el profesor un espacio presencial y él no tiene inconvenientes pues lo puede hacer pero digamos que la dinámica es siempre pensando en que es una maestría virtual aprovecho también creo que había otra pregunta relacionada con los protocolos de investigación los proyectos de investigación entonces en ese orden seguiría como la misma dinámica que tenemos pensada para los cursos ya depende un poco de cómo establezca los mecanismos con cada uno de los tutores para el desarrollo de sus proyectos creo que el doctor tiene una pregunta tiene la manita no una respuesta vi una pregunta de que se diferencia esta maestría de la maestría de la de la universidad del valle bueno yo yo hice mi maestría en la universidad del valle y he participado en el desarrollo de esta maestría la maestría de la universidad del valle es excelente da una una magnífica formación pero tiene una base y tiene un un énfasis muy importante en en la salud pública esta otra maestría hace énfasis en la en la aplicación clínica de las herramientas epidemiológicas sí exactamente y retomando retomando la respuesta que muy bien ha dado el profesor pues también nos diferenciamos de la javeriana que también tiene una maestría en epidemiología clínica presencial precisamente por eso porque nosotros somos virtual y la virtualidad digamos que ofrece algunas ofrece unas flexibilidades que son superiores a los espacios presenciales ¿cierto? nosotros la idea es que dos veces por semana nos vamos a estar reuniendo de manera sincrónica no vamos a tener actividades los sábados excepto por ejemplo podemos tener algunas actividades extracurriculares opcionales también de su participación o podemos de pronto usted con su tutor puede tener algún espacio que haya coordinado poderse ver con él un sábado entonces lo puede lo puede hacer pero usualmente los horarios de los tiempos sincrónicos son entre semanas nosotros el primer semestre lo vamos a iniciar los días martes y jueves cada uno de una hora y media de duración y la idea es que precisamente en estos encuentros sincrónicos y con eso aprovecho y respondo otra pregunta que estaba en el chat es que pues sea el espacio sí para debatir que sea un espacio de debate si eventualmente el profesor considera que hay algunas digamos algunos elementos que no fueron bien comprendidos con las lecturas pues y quiere hacer una pequeña presentación en ese momento la puede hacer pero la dinámica está más pensada para la interacción y la construcción colectiva de conocimiento basado en los elementos que le damos para que puedan estar listos para la sesión sincrónica pero le digo no es una camisa de fuerza esta es la idea de las dinámicas de estos encuentros sincrónicos eventualmente si el profesor considera que debe hacer debe hacer un alto y alistar una presentación también lo puede hacer o por ejemplo hacer un resumen de los conceptos o de las ideas principales que se han tocado en la semana también lo puede hacer digamos que estamos abiertos según la necesidad y según se vaya desarrollando el curso el profesor puede adaptar sus recursos o su dinámica de los encuentros virtuales en los módulos que hemos montado pues en cada uno de ellos también encontrarán unos videos que están pregrabados unos videos cortos con esos elementos importantes que consideramos los profes que puedan ser necesarios que la comprensión sea lo suficientemente clara entonces digamos que tenemos esa flexibilidad también para esos espacios sincrónicos quisiera agregar complementar que ciertamente la maestría de Univalle es una maestría que nos ha formado a muchos y es una maestría que tiene una orientación como decía el profe muy hacia lo clínico nosotros hemos hecho una selección de cursos para que el tiempo que tenemos que igual son de cuatro semestres pues sean orientados a fortalecer la investigación clínica en el país en diferentes niveles de atención incluyendo la investigación clínica en cuidado primario ¿listo? entonces esa quería como complementar la respuesta del profesor super profe tenemos otras preguntas dice Johanna Maya como química ¿cumpló con el perfil para ingreso? mira nosotros no estamos cerrando la opción de otros profesionales como les compartí en el perfil de ingreso porque sabemos que esos otros profesionales al igual se pueden desempeñar en una institución de salud en Fundación Valle del Nili por ejemplo hay químicos hay químicos farmacéuticos entonces digamos que en ese orden de ideas estamos abiertos a recibir otras otras profesiones que no necesariamente sean de la salud pero sí sí les les sugerimos que que apliquen si ustedes se desempeñan o proyectan desempeñarse en el campo de la salud ¿por qué? porque muchos de los ejemplos que vamos a colocar si no la mayor parte de los mismos si no todos perdón están relacionados con preguntas del contexto clínico preguntas del contexto asistencial y cuando me refiero a asistencial no me refiero a solo las preguntas del médico sino también por ejemplo la pregunta del fisioterapeuta la pregunta del bacteriólogo y si puede haber una pregunta de un químico farmacéutico pues también ¿por qué no? pero siempre pensarse que la maestría todos sus cursos están pensados para su aplicación en escenarios clínicos entonces en ese orden de ideas por eso no queremos cerrarlo y estamos abiertos a que químicos administradores en salud por ejemplo que creo que había otra pregunta también puedan aplicar teniendo en cuenta esa consideración y ese enfoque que tenemos en la maestría superprofe tenemos varias preguntitas sobre la tesis de grado Carolina Restrepo preguntó que si es obligatorio la tesis de grado o hay opción de grado por ejemplo diplomado con alguna institución si hay electivas y qué requisitos para el grado bueno entonces con respecto a la tesis nosotros manejamos el concepto de trabajo de grado no tesis sino trabajo de grado y es requisito que presente su trabajo de grado y lo defienda al final del cuarto semestre para que pueda graduarse ese trabajo de grado como tal vez vieron en la malla que les mostré se va a ir desarrollando porque tenemos unas asignaturas específicas para eso donde ustedes van a estar en contacto con su tutor pero también en esas asignaturas nos hemos pensado en unos espacios con otros profesores de la maestría que puedan asesorarlo en alguna de las inquietudes que ustedes puedan tener para el desarrollo del mismo entonces tenemos espacio dedicado para el trabajo de grado es requisito de grado porque de hecho es parte del trabajo de grado 3 que es en el último semestre es la entrega final de ese trabajo entonces si se vuelve requisito requisito para grado con respecto a las entonces hasta ahora no hemos pensado en opciones de equivalencia de trabajo de grado por diplomados u otro tipo de cursos precisamente porque es parte de la formación y es parte de lo que queremos lograr en nuestros estudiantes con respecto a las electivas en este momento tenemos dos electivas una de ellas en ciencia de datos y otra en gestión epidemiología hospitalaria los estudiantes podrán optar por una de las dos y eventualmente si hay alguna electiva en la universidad por ejemplo hay maestrías de la maestría en ingeniería o de otras maestrías de nuestra universidad que tengan igual o superior número de créditos también podríamos hacer el enlace con la otra facultad para que tomaran esa electiva siempre y cuando se ajuste por supuesto a los objetivos y resultados de aprendizaje que queremos en nuestro programa entonces pero como parte del programa en este momento están montadas dos electivas y usted puede acceder a una de las dos super profe Cristian Suaza pregunta ¿qué software de análisis utilizan? y también pues con relación a la tesis ¿se debe ingresar con idea de investigación o se da la idea durante el curso? ¿o ya hay grupos de investigación que guíen? bueno con respecto al software el software de la maestría es R es un software que es de uso libre entonces si queremos propender por la autonomía en el análisis de datos pues tampoco podemos pedir a los estudiantes que compren un software ¿cierto? no obstante muchos de nosotros y muchos de ustedes seguramente se han familiarizado con el software de STATA que no es un software gratuito y es un software que se utiliza por ejemplo en la maestría en epidemiología de la Universidad del Valle sin embargo el software de nuestra maestría es R pero le hemos pedido a los profesores que si bien el software de la maestría es R de opciones de do files que son como los 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 el paso a paso de los comandos de STATA que podrían igualmente aplicarse para resolver la pregunta de investigación de manera que puedan tener las dos alternativas pero el software oficial de la maestría es R ¿me recuerda la segunda pregunta Katherine? perdón sí habló sobre la tesis dice la tesis se debe ingresar con idea de investigación o se da la idea durante el curso o ya hay grupos de investigación que guíen sí digamos que cualquiera de las anteriores puede ser una opción nosotros dentro del proceso de selección les pedimos a ustedes que escriban un pequeño ensayo que no necesariamente tiene que ser el el proyecto de grado porque sabemos que muchas cosas quieren cambiar y ese pueden cambiar y pues con ese ensayo lo único que queremos comprender un poquitico cuáles son como sus ideas sus afinidades en temas de investigación que nos permitan a la vez en el caso de que usted pueda desarrollar ese proyecto que está proponiendo pues buscarle un tutor que pueda acompañarlo de una manera eficiente en el transcurso del mismo entonces en ese orden de ideas usted puede tener una idea pero yo diría que pocas veces la idea con la que uno empieza la maestría es que la idea con la que la termina por eso ofrecemos opciones de que usted en primer semestre pueda ir buscando explorando le vamos a dar con el acompañamiento mío y de otros profesores opciones por ejemplo para aquellos que pronto no tengan opciones claras de irlo conduciendo en algunas de las líneas de investigación que tenemos que están básicamente articuladas a la línea de investigación de los grupos de ICES y de la fundación Valle de Lili pero estamos abiertos también a como estamos aceptando el trabajo con fuente de datos secundaria si usted por ejemplo en una institución de salud tiene una base de datos que cree que es importante que sea recogido de manera juiciosa y que puede si usted responde una pregunta específica puede contribuir con ello a su institución pues revisamos el tema de la calidad de los datos y usted puede realizar su pregunta su proyecto de investigación con esa base de datos hemos también seleccionado una serie de bases de datos de acceso abierto que la pondremos a disposición de ustedes que sabemos que tienen buena calidad la pondremos a disposición de ustedes para encontrar allí de pronto una pregunta de investigación que pueda ser relevante y afín a sus intereses en investigación Bueno profe pues creo que ha respondido la gran mayoría de preguntas varios asistentes pues preguntaron lo mismo entonces creo que uní las más relevantes en este caso no sé si quiera cerrar con algo más profe Sí bueno invitarlos muchas gracias por estar en este espacio con nosotros invitarlos a que sean parte de nuestro programa de maestría en epidemiología de la universidad ICESI que es virtual que les va a dar la flexibilidad para acomodar sus espacios laborales con sus espacios para el estudio que es necesario obviamente en el desarrollo de cualquier programa de maestría va a tener la posibilidad de acceder a los recursos que hemos montado en cualquier momento de su formación va a tener la posibilidad de los encuentros sincrónicos que van a ser grabados eventualmente si no puede asistir alguno de ellos escucharlo después y digamos que los esperamos con muchos con mucho entusiasmo para este nuestro nuestro nuevo programa de la facultad de ciencias de la salud de ICESI virtual y del equipo de posgrados de la universidad ICESI gracias así es profe pueden contactar a Angie si tienen preguntas adicionales igual en las entrevistas que estamos haciendo dejamos un espacio para responder cualquier otra inquietud que ustedes tengan dejamos un espacio en ese momento de la entrevista gracias muchísimas gracias profesora Mérida muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada les recuerdo que este webinar fue presentado por la unidad de posgrado de la universidad ICESI el cual ya estamos en inscripciones abiertas por ser parte de este webinar tienen un beneficio de matrícula temprana nuestra asesora Angie está en el chat les va a compartir el link para que la puedan contactar y le puedan pedir más información y en este caso pues se puedan inscribir sin costo que pena por haber asistido a este webinar tienen inscripción sin costo a la maestría así que no pierdan esa gran oportunidad de ser parte de la universidad ICESI número uno a nivel regional a nivel país gracias a todos por asistir les recomendamos seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y les recuerdo que este webinar está siendo grabado y lo vamos a compartir con todos ustedes para que lo puedan volver a ver las veces que deseen y poder tener información necesaria para la toma de decisión sobre tu posgrado en la universidad ICESI muchas gracias a todos excelente noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!